Entre insultos y lanzando barro y objetos, así ha sido recibida este domingo la comitiva de autoridades presidida por los reyes, junto al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al de la comunidad valenciana Carlos Mazón, durante su visita a la localidad de Paiporta, una de las más golpeadas por la dana. ¡Fuera! 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 Voluntarios y vecinos han encarado al rey y al resto de autoridades. Un palo ha ido dirigido a la espalda de Pedro Sánchez, que fue evacuado por el protocolo de seguridad. Más tarde, desde el centro de emergencias, el presidente del gobierno ha rechazado la violencia y ha insistido en que el Ejecutivo seguirá trabajando. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. Durante los incidentes, Felipe VI, a ratos acompañado por Mazón, se ha detenido a hablar con algunos de los jóvenes para intentar tranquilizarlos. También ha escuchado las quejas de los voluntarios. Lo peor ha sido que no dejaran entrar a los vehículos y los dejaran fuera. La reina Leticia no ha podido contener las lágrimas y ha intentado consolar a varias vecinas de esta localidad en la que han fallecido 60 personas. Una de ellas se ha derrumbado ante la reina. Paiporta era la primera parada de los reyes programada para este domingo, pero tras los altercados, su visita a Chiva fue suspendida. Noticia que ha indignado a sus vecinos. ¡Cobarde! ¡Cobarde! La dana más destructiva del siglo ha dejado ya más de 210 víctimas mortales, la mayoría en la provincia de Valencia, donde a cinco días de la tragedia continúan los trabajos de limpieza y búsqueda de desaparecidos.